Bienvenidos de vuelta a un nuevo desafío de Elige tu regalo. Hoy jugaremos a Elige un regalo de 8, edición 3 niveles. Tendrás que elegir un regalo de 8 opciones. En el primer nivel, habrá 7 regalos buenos y 1 malo. En el segundo nivel, habrá 6 regalos buenos y 2 malos. En el tercer nivel, habrá 4 regalos buenos y 4 malos. Antes de empezar, dale like y suscríbete al canal. ¡Empecemos! Nivel 1. Elige tu casa. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Espero que hayas elegido bien. Elige tu auto. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Espero que hayas elegido bien. Elige tu dinero. Elige tu habitación. Espero que hayas elegido bien. Elige tu habitación. Elige tu living room. Dale like si te gustan este tipo de videos. Elige tu cocina. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Elige tu baño. Elige tu baño. Elige tu pintor. ¿Qué color te gusta más? Elige tu perfecta. Elige tu vestidor. Elige tu playful. Elige tu baño. Elige tu jardín. Espero que hayas elegido bien. Elige tu piscina. Elige tu gato. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Elige tu setup gamer. Espero que hayas elegido bien. Elige tu laptop. Elige tu reloj. Elige tu lugar de vacaciones. Elige tu torta. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Elige tu anillo. Elige tu colgante. Elige tu billetera. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Elige tus zapatillas. Elige tu tablet. Espero que hayas elegido bien. Elige tu lugar de trabajo. Elige tus rosas. Elige tu helado. Elige tu osito de peluche. Elige tu cámara de fotos. Elige tu gorra. Elige tu hamburguesa. Dale like si llegaste hasta aquí. Vamos, vas muy bien. Elige tus valijas. Nivel 2. Elige un regalo. Habrá 6 regalos buenos y 2 malos. Elige tu superhéroe. Espero que hayas elegido bien. Elige tu desayuno. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Elige tu almuerzo. Elige tu almuerzo. Elige tu almuerzo. Espero que hayas elegido bien. Espero que hayas elegido bien. Elige tu almuerzo. gamer. Elige tu teclado gamer. Elige tu mouse gamer. Elige tu camioneta SUV. Elige tu jet privado. Elige tu yate. Elige tu televisor. Elige tu instrumento musical. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Elige tu motocicleta. Elige tu motocicleta. Nivel 3. Elige un regalo. Habrá cuatro regalos buenos y cuatro malos. Elige tus anteojos. Elige tu bolso. Espero que hayas elegido bien. Elige tu mochila. Elige tu vestido. Elige tu juguete. Elige tu juguete. Dale like si llegaste hasta aquí. Vamos, vas muy bien. Elige una caja. ¿Qué color te gusta más? Espero que hayas elegido bien. Elige tu bañera. Elige tus auriculares. Elige tu casa rodante. Elige tu casa rodante. Elige tu leva. Elige tu casa rodante. Elige tu casa rodante. Elige tu casa rodante. Elige tu sistema rollo. Elige tu casa arango el chavillo. Espero que hayas elegido bien. Elige tus chocolates. Elige tu vehículo. Elige tu spa. Y aquí llegamos al final de nuestro divertido video. Si te ha gustado, dale like y compártelo con tus amigos. Elige uno de estos dos videos. Nos vemos en el próximo video.